Hoy voy a hacer este un atole de masa, voy a necesitar, voy a necesitar masa sin preparar, quebrada para tamales, que no esta quebrada, y voy a necesitar canela, filoncillo, y un sartén mas o menos como este, una ollita, una coladera y el tenedor para colar la masa, y eso es el primer proceso. Voy a colar la masa con tantita agua, y el agua tiene que estar media tibia, no puede estar ni caliente ni fría. Esta un poquito muy caliente, tiene que caerle un chorrito, no mas. Si tiene que estar ya, casi. Y esa es la razon que la estamos colando, porque este maíz que esta aqui, no se debe de pasar. Pero ya la estamos terminando de colar. Y esta no lleva leche, por eso la estoy haciendo. A mi dijeron no. Lo tengo que menear por una hora. Ok, entonces, como ya esta hirviendo, ya pasaron como unos 30-40 minutos que estuve aqui meneandole. Este, ahora le van a poner su piloncillo, poner la canela. Y yo voy a usar dos canelitas, como, a ver, casi como medio, pueden hacer dos, uno entero. Este es la canela que uso. Cinnamon stick. Y el otro, el otro es, ah, mirilla. Esto es lo que tienen que hacer, seguir meneandolo, meneandolo hasta que ya este bien reditido, bien el piloncillo. Y ya en cuanto este ya bien reditido, entonces si ya esta listo para poder este, tomarlo. Y claro, que si lo dejo asi, van a ver que esta hirviendo ya. Y debe de estar hirviendo. Y miran. Ya miran que esta hirviendo. Entonces, lo estoy meneando porque no quiero que se pegue o que se vaya a quemar. Por eso lo estoy siguiendo meneando. Y tambien para que mas rapido se, 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 se reditan el piloncillo.